El tema de las fotos y los videos se volvió complicado, por ejemplo, muy seguido me piden Franco, grábame un audio para una persona que no está aquí, o grábame un video para una persona que no está aquí. Les soy honesto, ya no me permiten hacer esos videos y audios. Uno, por un problema que tuvimos, por una conversación alterada, que la tomaron de un audio que yo grabé en buen pedo, y lo tomaron para hacer una invitación para un evento en el que yo no iba a presentarme. Los videos, por una pendejada, pero un muchacho se acerca del aeropuerto y me dice, Franco, mi hermano es tu fan, ¿le puedes mandar un video por Whatsapp? Yo, sí, ah, wey. Y el wey puso el video, de esas de que le presionas y en cuanto suelta se manda, ¿no? Y el video yo grabé, hey, qué onda Juan, cómo estás, estoy aquí con tu hermano Enrique, vamos a ir por unas putas a un table. Y se mandó el video y le preguntó, ¿cuántos años cumple tu hermano? Me dijo, ocho. Entonces, quieras que no, puede haberme metido en problemas ese video. Entonces, ya no hacemos eso. Pero fotos, las que quieras. A mí me encanta tomar fotos con la raza, pero no siempre se puede. Les voy a ser honesto, hay que tener sentido común. Por ejemplo, yo le pido a la raza, yo me tomo la foto siempre y cuando no esté comiendo o cagando. Nada más. Para ese chiste, para esa anécdota, aeropuerto de la Ciudad de México, casi todo pasa en los aeropuertos. Estoy en el baño haciendo lo que no les voy a decir, obviamente. Y me tocaron a la puerta. Y yo hice el normal, ¿vean? ¡Ocupado! Y de afuera se escucha, ¡Rancú! Y yo, ¿Dios? Y yo, ¿Quién es? ¡Rancú! Sí, soy yo. ¿Se puede una foto? No. ¿Por qué no? ¿Por qué estoy cagando, hermano? Creo que no es mi mejor ángulo. Y le dije, ahorita que salga, con mucho gusto, déjame terminar de cagar, ¿no? ¡Rancú! Y yo ya, todo cagado. ¡Mande! ¿Te falta mucho? Que a lo mejor traía prisa al muchacho, ¿verdad? Y te digo, ya lo he dicho antes, ¿no sabes cómo me zurra, me excrementa, me laxa? Que me pregunten si me falta mucho cuando estoy cagando. Se me hace una pregunta capciosa. Yo no sé ustedes, pero yo no tengo un promedio de cacas, ¿ok? No es como que voy a decir, sí, ya van tres y rara vez son cinco. Yo creo que ya voy para afuera. Platicaba con un amigo mío que es futbolista, que por qué ellos cuando se toman fotos siguen caminando, ¿te has fijado? Que a un futbolista le dices, ¿una foto? Y te dicen, ¡Claro! Y siguen caminando. Y tienes que ir atrás de él y tomarla lo mejor que puedas, ¿no? Y yo pensé que lo hacían por mamones, pero lo hacen por tiempo y también por mamones. Y todo así, porque ya lo empecé a hacer yo también. Se siente con madre, güey. Se siente con madre que te vayan siguiendo, sobre todo si es mujer la persona, güey. Es una... la venganza perfecta para el franco de 14 años, ¿no? Les dije, culeras, que un día iba a ser al revés, ¿no? Y si es gordita, hasta acelero para que se la peleen más. Para que salga con bigote de sudor en la foto. Y platicaba de lo que... no sé por qué, sin querer me hice amigo de futbolistas. No sé por qué. Sé que algunos fue porque hice un evento para ellos, pero otros más se acercaban en los shows y luego me pasaron su teléfono y empezamos a cuotorrear, a juntarnos para cenar o agarrar el pedo. Bueno, yo tomando agua y ellos té de limón. No sé por qué los futbolistas me aceptaron como amigo, porque ellos son atletas de alto rendimiento y yo, obviamente no. Pero la llevamos chido y ya en confianza en la peda, yo les preguntaba, oye, güey, ¿por qué celebran los goles? Entiendo la emoción de meter gol, pero hacen mucho pedo. Yo le hice a un amigo que es delantero, le digo, güey, a ti te pagan por hacer goles. De hecho, te trajeron de otro país exclusivamente para hacer goles. Tu puto trabajo es meter goles. A veces no lo haces. Y el día que lo haces, se quitan la playera y corren por todo el campo, se avientan de radio y digo, oye, nadie hace esas mamadas. Yo nunca celebro, güey. Yo nunca celebro con ustedes se ríen. ¿Cuándo han visto que yo tiré un chiste y la gente se ríe y yo diga, a huevo, mi abuelo en el cielo? De hecho, ninguna profesión hace esas mamadas. ¿Cuándo has ido al dentista, te saca una muela y se echa a correr en círculos alrededor de ti el vato? O un arquitecto, el día que te entrega la casa, está sin playera afuera el vato. Le vas a decir, güey, sé profesional, no mames. Un ginecólogo recibiendo un bebé, ¡buah, bebé! Y a la mamá también, ¡buah! En la frente, cabrones, de aquí salió el bebé, aquí fue el beso a la mamá. El único artista que yo conozco que celebra los goles, por así decirlo, es el mago David Copperfield. Los jóvenes no tienen ni puta idea de quién hablo, les explico. En los noventas, teníamos un macho alfa dentro del medio artístico, que era el mago David Copperfield. ¿Hace cuenta el mago Frank? Pero con dinero, ¿no? Y sin golpear a otros magos, o sea, era un mago buen pedo. Y este vato era el más guapo, el más famoso, el que más trabajo tenía, se andaba picando una supermodelo. No me acuerdo si era Cindy Crawford o cuál era, pero se andaba cogiendo una supermodelo, que eso en los noventas era no mames. Ahorita ya es como que, ¡ah, no mames! Pero antes sí. Y yo de niño veía en la tela David Copperfield cuando decía, voy a desaparecer un elefante, voy a desaparecer la estatua de la libertad. Y o sea, ¡piche, mago, chingón! Y crecí con eso de que nunca pensé ir a ver un show de él, porque pues un niño de Cuauhtémoc, Morelos, qué chingas va a andar haciendo en un show de David Copperfield. El año pasado fui a hacer show a Las Vegas y David Copperfield se presentaba en el hotel que estaba junto al que yo me presentaba. Y yo estaba feliz y le dije al empresario en Las Vegas, oye, ¿tienes conocimiento a la entrada secreta de los artistas para poder ir a pedir una foto? Y el vato saca un boleto y me dice, Franco, te tenemos un boleto para ver a David Copperfield, porque tu manager nos dijo que tú lo admiras un chingo. Yo agarré el boleto y le dije, güey, es un gran detalle, pero les voy a cobrar lo mismo exactamente. Yo no puedo llegar a mi casa con menos dinero, a decirle a mi vieja, pero fui a ver a David Copperfield y le decía, a mí me vale madre, ¿no? Yo no como de tus aventuras a la chingada, y yo explicándole que sí, pero bueno. Fui a ver al mago David Copperfield, estaba emocionado, el Franco de los noventas estaba ahí sentado, esperando ver a David Copperfield de los noventas, y salió el David Copperfield de ahorita. Ya no se parece, güey, o sea, el vato. Ya está viejón, ya está panzón, ya está canopelón, ya parece comediante el hijo de su puta madre. Pero yo estaba viendo a David Copperfield y dije, yo nunca había visto los trucos que hacía en los noventas en su show en vivo. Bendito Dios, lo sigue haciendo, así que pude ver sus trucos de los noventas. Y yo así como que, ok. Y la gente aplaudíamos por nostalgia, ¿no? ¡Ay, David! Un conejo. Y David Copperfield, cada vez que la gente aplaudíamos, él celebraba en el escenario. Este viejo mamón hace un Cristo en el escenario y hace esta cara. Como diciendo, sí, me mamé. Ese viejo ridículo, ¿no? Me fui a tomar foto con él. Cien bolas, cien dólares cuesta la foto con David Copperfield. Dije, cien dólares están pendejos. Lo metí a gastos. Pueden no creerme, pero esto es real. A fin de año fiscal me le hicieron de pedo la empresa en Estados Unidos que me representa. Me dijeron, oye, mi cabrón, ¿por qué te estamos pagando una foto con David Copperfield? Y yo, pues, es parte del trabajo, güey. O sea, de ahí salen chistes a veces. Y por eso les estoy contando estas mamadas de David Copperfield. Que no están tan buenas, pero tengo que justificar de alguna manera. Los gastos. Gracias. Gracias.